... Venga, empezamos. Tarek, buenos días. Tú eres guapísimo por genética, pero eres un hombre que te cuidas también. Sí, me cuido, hombre. Yo creo que como todos. Intentamos cuidarnos sobre todo por salud. También es verdad que a tus chicas sí que la has asesorado mucho y el cambio de imagen en los últimos meses es alucinante. Ah, sí, sí. Pero bueno, el mérito es suyo, ¿no? La verdad que ha sido ella que un día jodía con todo eso porque, como sabes, ya no es fácil, ¿no? Con todas estas tensiones que hay, ¿no? Pero bueno, la verdad que soy contento y orgulloso de ella. Cuéntanos un truquito tuyo de belleza. Ah, yo no. Esos no son trucos. Es lo normal, ¿no? Hay que cuidarse, hay que comer sano, ¿no? Y así, una vez que estamos sanos por dentro o por fuera, también se notan. ¿Y el amor, que es un tónico de juventud? El amor siempre, desde siempre ha sido, ¿no? Una ayuda muy grande, ¿no? Para estar feliz. Porque una vez que estamos felices y bien con nosotros mismos y con nuestras parejas, la cosa se ve. Ya estáis, como quien dice, en capilla. Queda muy poquito para vuestra boda, ¿no? Muy poquito, ¿no? Todavía, bueno, hasta finales de año todavía queda mucho tiempo, ¿no? Y la verdad que ahora no estamos pensando en eso. Estamos concentrados en trabajo, en los viajes que tenemos pendientes y lo otro, bueno, llegará. Cuéntame, ¿qué proyectos tienes? Bueno, pues, de los proyectos yo no suelo hablar porque hasta que no se cumple, no se hace realidad, mejor no hablar. Pero bueno, sigo siendo trabajando con ciertas marcas, soy imagen de ciertas marcas, trabajo para Yuma diseñando zapatos también. Sigo con mis sesiones de fotos, así que, bueno, nos vamos salvando, ¿no? Como sabemos, hoy día no es fácil, ¿no? Pero bueno, mientras nos podemos salvar, está bien las cosas. Bueno, sí, que has escrito también un libro, no sé si tienes pendientes. Ah, no, sí, sí, no, sí, lo del libro, sí, bueno, el primer libro ha sido un éxito. Yo estaba muy contento. Bueno, estamos con el segundo, pero bueno, todo tardará, tardará. Supongo que ahora vives una etapa muy tranquila, llena de alegría, de amor. Toda la tormenta que hubo con Ana Obregón hace años pasó. Yo siempre vivo tranquilo, ¿no? No me preocupa nada, la verdad. Y las tormentas, hombre, se acaban, ¿no? Supongo que estabas contento también por ella, que parece que ha encontrado el amor de mano de Adams Pérez. No la sigo, la verdad, pero bueno, si ella está contenta, mejor todavía, ¿no? Que se divierta. Gracias a vosotros.